Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver cómo podemos resintonizar y a continuación ordenar la lista de canales en nuestra televisión con Android TV, en nuestro caso de la marca Q-Life, aunque todo este proceso te servirá para cualquier televisión que ejecute Android TV, como puede ser una Grudin, TCL, Philips, Sony, etc. Intro y comenzamos. Intro y ya sí nos vamos al lío. Lo primero que tienes que hacer va a ser coger el mando a distancia de tu televisión y a continuación lo que vamos a hacer va a ser ir al menú de configuración de canales de tu televisión. ¿Cómo llegamos a él? Pues podemos llegar de dos formas, ¿vale? Que dependiendo de tu modelo de televisión tendrás que llegar de un modo, del otro o por ambos. Bien, ¿cómo podemos hacer? El primero de ellos, ¿vale? Es pulsando el botón casa de tu mando a distancia y nos aparecerá la pantalla de inicio de Android TV, ¿vale? Todas las Android TV tienen la misma pantalla de inicio si están correctamente actualizadas. Y lo que vamos a hacer es que con la ayuda del mando a distancia, con la ayuda de los botones, nos vamos a ir arriba a la parte superior derecha y vamos a irnos a ajustes, ¿vale? Vamos a presionar el OK en ajustes y a continuación vamos a bajar hasta la opción de canal. Perfecto. También esta opción de canal, dependiendo de tu modelo de televisión, puede ser TV, en vez de canal puede ser TV, ¿vale? Bien, en nuestro caso, a través de aquí a darle canal, nos aparecen simplemente las opciones de control parental, ¿vale? Y licencia de código abierto, es decir, no nos da pues la opción de poder seguir con la configuración. Vale, entonces ahora este sería el método 1, que a nosotros no nos ha funcionado, vamos a ir al método 2. Para ello, lo que vamos a hacer va a ser directamente ir a la aplicación de Live TV, ¿vale? Que eso, dependiendo de tu televisión, puede ser TV simplemente o similar. Bien, vamos a entrar dentro de Live TV, ¿vale? Vamos a tener aquí, pues, los canales que ya tengamos sintonizados previamente. Y lo que vamos a hacer va a ser coger el mando a distancia y vamos a buscar la tecla de menú, ¿vale? Menú o ajustes, que en nuestro caso, ¿veis? Es esta tecla que tiene, pues, tres rayas, ¿vale? Tres rayas en horizontal, pero como te digo, pues, dependiendo de cómo sea tu mando a distancia, pues esta tecla puede ser, pues, una tuerca o similar, ¿vale? Entonces, si pulsamos esta tecla, ¿vale? Vamos a pulsarla. Veis que nos abre este menú aquí y nos vamos a desplazar hacia la derecha y nos vamos a ir hasta Ajustes. Vamos a presionar Ajustes y veis que aquí tenemos, curiosamente, el mismo apartado que teníamos antes. Pero si ahora nos vamos otra vez a Canal, ¿vale? Vamos a presionar, vamos a bajar hasta Canal. Veis que ahora nos aparece muchas más opciones, ¿vale? Es decir, cosas que antes no nos aparecían, ahora sí que nos aparecen. Entonces, le vamos a dar ahora a Canales. Y aquí, ya en Canales, le vamos a dar a Buscar Canales, ¿vale? Para iniciar la resintonización de nuestra televisión, ¿vale? Le vamos a dar ahí a Buscando y ya empezará, pues, la búsqueda. Ya automáticamente la televisión estará buscando tanto canales analógicos como canales digitales. Y, pues, ya, pues, dependiendo un poquito del modelo, pues, podrá tardar este proceso un poquito más o un poquito menos. Pero, normalmente, pues, se debe ser bastante rápido. La verdad es que genial. La búsqueda ya se ha completado. Y, en total, nos ha encontrado 70 canales digitales. Entre los que se encuentran canales de televisión y canales de radio. Dependiendo, pues, en la zona en la que vivas. Nosotros, en nuestro caso, en España, pues, tan solo hay canales digitales, ¿vale? Pero eso, por ejemplo, en América Latina, etcétera, todavía emiten muchos canales en analógico. Así que, también, pues, te saldrán canales analógicos. Ahora, simplemente le daremos clic en Salir, ¿vale? Hacemos con el OK en Salir o con la flecha para atrás. Y ya estaría completada la búsqueda de canales. Y ahora es hora de ponernos a ordenar la lista de canales. Y es que, la verdad, es un poco desastre. Porque, aunque aparece la 1, la 2, Antena 3, 4 y Tele 5, digamos, en su posición adecuada. Lo que pasa es que son las versiones en SD las que no nos interesa. Ya que todas estas cadenas, pues, emiten en alta definición. Por lo tanto, vamos a ordenar los canales correctamente. Para ello, vamos a volver al menú de configuración anterior. Que, como recuerdas, teníamos dos formas de llegar a él. O bien, a través de la pantalla de inicio de Android TV, ¿vale? Yendo al botón de ajustes arriba en la parte superior derecha. O bien, directamente, que es el que nosotros nos funciona directamente desde la televisión, ¿vale? Dentro desde la aplicación televisión. Y pulsando el botón de las tres rayas horizontales, ¿vale? Que también, dependiendo del mando, puede ser, pues, una tuerca de ajustes. Vale, si presionamos, vamos a presionar otra vez el botón de las tres rayas. Y nos vamos al último de los apartados. Nos vamos aquí a ajustes, ¿vale? Ya tenemos otra vez los ajustes en pantalla. Aquí vamos a hacer en canal, ¿vale? Y vamos a volver a darle a canales. Bien, en este punto, si os dais cuenta, aquí, en buscar canales, fue donde accedimos anteriormente. Pero ahora, lo que vamos a hacer va a ser bajar. Y antes de nada, nos vamos a parar en la opción de LCN. Es muy importante que la opción de LCN esté desactivada, ¿vale? Es posible, he visto ya algunos modelos, que por defecto estaba activada. Y si la función LCN está activada, nos va a ordenar los canales, pues, como le salga del chomino, por decirlo de algún modo. Entonces, vamos a bajar para abajo. Y nos vamos a hacer, donde nos interesa acceder, es en el orden de los canales, ¿vale? Que ahí lo tenemos. Orden de los canales. Y se nos abrirá, pues, ya este menú aquí a pantalla completa. Bien, ahora aquí, ¿qué queremos hacer? Pues, lo que queremos hacer es poner la 1 HD, pues, en el número 1. Aquí veis que nos aparecen los canales del 1 al 10. Tenemos que ir a la página siguiente. Pues, accedemos, pues, con la flecha hacia la derecha de nuestro mando a distancia. Vamos a la flecha. Y nos van a aparecer, pues, los siguientes canales, ¿vale? Aquí ya tenemos, efectivamente, la 1 HD. Le vamos a hacer OK. Veis que se nos pone el check verde, ¿vale? Veis. Y ahora vamos a volver para atrás. Y vamos a ir a la posición número 1. Y vamos a volver a hacer OK con el mando a distancia. ¿Veis? Pues, ordenando, espera. Y ya se nos va a poner, pues, la 1 HD, el número 1. Vamos a repetir, pues, el proceso tanto con la 2 HD, ¿vale? Vamos a volver para atrás y lo vamos a poner en el sitio. En este punto, si queremos ahorrar un poco de tiempo, por ejemplo, podemos presionar un canal. Por ejemplo, vamos a irnos aquí a la sexta HD y podemos pulsar el número 6 de nuestro mando a distancia y automáticamente ya nos lleva a la posición 6. Simplemente habría que darle otra vez al OK para que ponga el canal que hemos seleccionado previamente, pues, en el número 6. Y como veis, pues, ha sido muy sencillo, pues, ordenar los canales en una Android TV. Como veis, no tiene dificultad alguna. Ya simplemente ahora vamos a salir y para acceder a la lista de canales presionaremos el botón OK del mando a distancia. Y como veis, pues, ya tenemos aquí la 1 en el número 1, la 2 HD en el número 2, Antena 3, 4, Tele 5, la sexta y la Televisión de Galicia, en nuestro caso, en el número 7. Si por algún motivo no te aparecieran los canales ordenados, tendrías que darle a la opción de seleccionar más de tu mando a distancia, que accedes a través del botón amarillo. Y aquí, pues, nos salen varias opciones de ordenar o buscar. Pues le daríamos a ordenar y aquí dentro de ordenar es muy importante que esté de modo predeterminado, ¿vale? Porque también se podrían ordenar los canales por nombre, por tanto ascendente como descendente, por cifrado, pues, por el tipo de emisión, si es televisión o radio, por ejemplo, o por la calidad, si es HD o en SD. Por tanto, es muy importante que esté en predeterminado para que así respete los números 1, 2, 3, 4 consecutivamente. Ya que si no, si estuviera en otro, pues, por otro tipo, pues, no respetaría, pues, los números que acabamos de ordenar y realmente, pues, no serviría de nada lo que acabamos de hacer, pues, previamente. Y esto es todo por hoy. Espero que te hayamos servido de gran ayuda. Y si te ha gustado el contenido, no olvides de darnos un like, suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!